Para nosotros, los andinistas, los revolucionarios, los nicaragüenses, la legitimidad nos la da el pueblo de Nicaragua. Eso es lo que nos da la legitimidad, el pueblo de Nicaragua. Y nuestro orgullo, nuestra legitimidad depende del pueblo de Nicaragua, de cómo nos mira, de cómo nos observa, de cómo actuamos. No necesitamos tener ninguna legitimidad prestada por ningún otro país. Obvio, menos por el imperio, menos por el imperio. Pero hay otros que históricamente les tiemblan las piernas. Hay otros que históricamente tienen pensando, tienen su corazoncito y su cabeza. No sé, en Miami, en cualquier otro lado. Y su legitimidad está como la legitimidad que tiene una mascota cuando le soba la cabeza el amo. Nosotros no, nosotros no. Y si hablamos de ética, la ética nuestra está entre más cerca estemos de la gente, del pueblo, luchando por ello. Esa es nuestra ética. No es la ética, por ejemplo, de los que anduvieron detrás del somocismo. No es la ética, eso nosotros lo condenamos. No lo aceptamos. Eso nosotros, para nosotros es lo peor que puede haber. Entonces, vemos las cosas diferentes. Vemos las cosas desde ángulos diferentes. La vez pasada, yo dije claramente, y lo sostengo, para mí es un orgullo y una condecoración. Eso, que no sé por qué le llaman sanción. Pero además, me legitima como nicaragüense, como sandinista, me legitima como revolucionario. Me legitima. Frente al pueblo de Nicaragua, me da legitimidad. Eso, lo quiero dejar sentado. Y el pueblo es el que determina. El pueblo no anda pensando. El pueblo en esas sanciones. El pueblo anda pensando en cómo unidos, junto con él, nosotros, todos, los nicaragüenses, salimos adelante. En eso se ocupa el pueblo. En eso nos ocupamos los nicaragüenses. En que no importa, no importó cualquier acción terrorista, y aquí no dejamos de trabajar ni un momento. No importó, no importó cualquier acción terrorista, y se terminó de construir, y se terminó de defender el hospital Belespay, y se terminó de construir el paso de desnivel, y se terminó de construir la carretera sur. Y todos los nicaragüense. Y todos los proyectos, no separó este país. Eso es lo que nos da legitimidad frente al pueblo de Nicaragua. Y esta asamblea es absolutamente, no solo legítima frente al pueblo. Tiene que ser cada día mejor y responder al pueblo. Qué bueno, ahora los ricos protestan. Yo sentiría realmente un problema si fueran los pobres los que protestan. Pero ahora son los ricos los que protestan. Quiere decir que estamos dando pasos correctos. Quiero decir que estamos avanzando en favor de las mayorías de este pueblo nicaragüense. Así que la legitimidad no depende más que de la aceptación y del cariño del pueblo nicaragüense. Y tienen oportunidad de medirlo. Tienen oportunidad de verlo. Y invito a todos los colegas de toda la bancada para que nos acompañen este 40 aniversario del 19. Para que miren la legitimidad que nos da el pueblo nicaragüense. Que es el que determina el que hacer en nuestro país. Vamos a pasar a la votación. En lo general se abre la votación.